Que a donde vas? Los cuatro, pero habéis escuchado a ver Una pregunta, una pregunta ¿Alguien puede abrir la puerta? Tío este juego tiene chat de voz y el aro no eh Que triste Las damas primeras? Bien Y los cagados los últimos Nunca mejor dicho Hola buenas tardes, alguien está venido? Soy medico Hola Oye la gente Acá toca buscar piezas de coche A buscar Ure ure no te pierdas Ostia ure, no veas que guapa eh Ure donde estas? Tío eh Los cuadros dan mal rollo A ver A ver los cuadros Vamos a ver que hacemos No lo veo mal eh Hombre he legado Dejen la ventana, no piden el otro Una mina Una mina Pues F no puede entrar Tienen que buscar piezas de coche Acá, miren acá ¿Quién se ha ido? A ver O sea que hay maniti Tío Todo da mal rollo Todo da mal rollo Loco Ah Ure! ¿Qué gorrera? ¿Qué gorrera? ¿Qué has conseguido? Mierda Ure, ure Ure, ure No, no, no Ure escúchame No, ure ��ame el crucifijo Lata Si tiras el crucio... ¿A dónde vas? Dos cuatro, pero a veces he escuchado algo Una pregunta, una pregunta ¿Alguien puede abrir la puerta? Yo Me había quedado, ¿sí? Bueno ¡Socorro! ¡Pero por nosotros sí! No, no, al revés, él muere primero, ¿eh? Dos, cinco, cinco ruedas, vamos, vamos al coche, vamos al coche, vamos al coche que tengo ruedas Vale, 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 ¿dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Ah, por ahí ¿Qué tenemos? Una rueda, vale Este juego, tío, este juego tiene chat de voz y el ala no, ¿eh? ¿Qué pasa, qué pasa? Cinco chavales de un juego, voy a atacar a la contra, a jugar a un juego ¡Ureve, es tu primero! ¡Ureve, es tu primero que tienes de su desdijo! Eso, eso La primera, una mujer Eso, eso Somos unos caballeros Somos unos caballeros Unos desgraciados ¿Quién ha muerto? Urbancalvo ¿No? Ah, no Yo controlo la puerta El juego está mal hecho, lo ha muerto Urbancalvo primero Ha muerto Abelico No hay nada, vámonos, vámonos Ha muerto Abelico Urbancalvo Urbancalvo primero ¿Las damos primero? Bien Y los cagadores últimos Nunca mejor dicho Esta puerta está abierta ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ure! 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 ¡Que va por el negro! Que no, que no me hace caso Ya está ¿No has echado? La bruja racista, güey La bruja racista Espera, espera, espera He dicho que se vayan a ir Ah, un muñeco, ¿eh? Hay un oso, ¿eh? Ojo, ¿quieres un guenito, tío? Yo sí, ahora entraba, ¿eh? Eh, yo quiero entrar Oye, ¿qué hace esto en un hospital? Ya, a ver No Oye, mi pregunta es ¿Qué pasa esa guasis? ¡No! 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 ¡Mierda! Vamos, jodidos Estamos jodidos Oye, aquí no hay taquillas, ¿eh? ¡Ah, es que viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Bruja, muere! muere pedorra, muere pedorra no, 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 que viene, que viene pero la bruja no tiene patas como anda quítatelo, 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 mantén presionado ay señor, la que estamos liando ay ay, que no podemos ir por ahí ay buah, buah, no se como no muerdo eh ya ostia que susto que mal hemos pasado pero no cierre lo pasé mal de esos americanos que venían por mi ojo una pala, no le puedo operar con ella he perdido el crucifijo no, no, el crucifijo no, no como lo has perdido bro es que, es que, es que, es que, es que le ataco es que, es que, es que le ataco que? viene, viene bruno aaaaaaah corre 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 ay creo que ha matado a alguien eh ha matado a, ha matado a volvancalgo zorro corre no, está persiguiendo a zorro eh ay, nos hemos separado chicos los hemos separado estoy en los daños, estoy en los daños estoy en los daños no estoy en el parking, creo que ha seguido a zorro eh como puedo apagar la linterna, no puedo creo que sí, creo que se han chingado a zorro eh ¿pure? acaba de desaparecer en mi cara, acaba de desaparecer en mi cara voy hacia ti, creo que sé dónde estás por favor ah, estás aquí, estás aquí, estás aquí estás aquí, estás aquí una, te quiero, vete, 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 vete vale, vale, vale cierra, aquí tiene que haber algo creo que se han quedado eh, una rueda, una rueda tú una rueda a taquillas venga, buenas noches a mi mir hay taquillas de aquí hay taquillas de aquí hay taquillas de aquí a mi mir aquí nos quedamos aquí nos quedamos pua, me cague, uff es que la hija pudo que se llaman a mi se ha cargado a zorros, se ha cargado a zorros se ha cargado a zorros, sí tío, me he metido en el baño me he metido en el baño y la puerta no paraba a abrirse y cerrar es dolar hostia, que cague era como en plan un... pua, que cague tío la linterna no hace nada, no sé como... podemos cerilla que no se fijarla tío vamos a buscar por esta dirección eh, tengo rueda eh ¿qué? ¿dónde estaba? tenemos rueda ¿dónde estaba el coche? escucha la... uy, aquí que hay vale, hay que irnos hay que hacer de mierda oye, venga, aquí nos estoy llamando payaso hay que irnos, hay que irnos mira a tu derecha, abre la mierda hay aquí dentro ¿sí? sí, sí, sí vale, vale nos... ¿nos vamos por ahí? es que no sé a la derecha hay un parking pero no está el coche no es ahí, ¿no? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿que has escuchado algo, eh? yo me meto aquí dentro no jodas, yo también vallados cagados seguimos vivos tío yo no cierro todavía hola, Sergio miren el mapa, eh y Urban Calvo está intentando... Urban Calvo está intentando hablar y no se lo explica que pringado ¿dónde está...? vale, estoy mirando el mapa ah, el garaje vale, ya... bueno, estamos todo lejos del garaje, eh mmm... pero no aprendieron nada estamos en la otra punta creo que es máquina la bruja ahora creo que ahora es máquina eh... vale nos vemos a la habitación de al lado tengo el camino, vamos tengo el camino tengo el camino, tengo el camino pero... pero vamos de... vamos de habitación en habitación tengo el camino tengo el camino y se mete en el garaje que es para otro lado no mierda me he equivocado al sitio me he ido para el contrario vale tú, tú, metete aquí a la izquierda metete aquí a la izquierda oh, zorro zorro no pobrecito el viejo m... oh vale, cierro ¿hay taquillas aquí? ah, no me jodas no, no, la... viene viene viene, viene, viene No hay taquilla Estoy muerto Da un la put Uff No lo he creído Ay, estoy viendo a Uri ahora